Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy seguimos con los Smiley Critter perdidos, olvidados y eliminados del capítulo 3 de Poppy Playtime. Es turno de contar la historia de dos personajes bastante interesantes. Bull Bullino y Shai Shelby. Anteriormente les he subido una serie de conceptos de personajes de Poppy Playtime bastante interesantes. Y ahora llegamos a nuestro próximo Critter olvidado. Bull Bullino. Todos sabemos que si un grupo no tiene un miembro grande, no es un buen equipo. Entre los bichos está el toro fuerte, un verdadero amigo, pero sobre todo un profesional en música. Es muy delicado con sus instrumentos y les enseña a sus amigos cómo usarlos correctamente. Su esencia es el chocolate. Por lo que vemos en su biografía, Bull Bullino habría sido uno de los bichos sonrientes más fuertes si hubiera sido elegido para reemplazar a Cap Knapp. Era un candidato bastante popular y a todos les encantaba el olor a chocolate. Pero desafortunadamente para Bull Bullino nunca fue elegido y así reemplazar a Cap Knapp. De hecho fue su pelea con Cap Knapp la que arruinó todo para él. ¿Pero cómo llegó a ser esta pelea tan trágica? Todo comenzó cuando se hizo público el retiro de Cap Knapp de la fábrica. Todos los personajes de reemplazo estaban listos y solo necesitaban elegir a uno más. Pero pocos sabían todo lo que Cap Knapp había planeado para todos los bichos sonrientes y para todos los demás en la fábrica. Como todos sabemos en esta historia se volvió cada vez más celoso y planeó corromper a todas las criaturas y así capturar a Doc Day, encerrarlo y lamentablemente este plan era realmente bueno. Pero antes de que Cap Knapp pudiera ejecutar este plan, alguien se interpuso en su camino y ese alguien era Bull Bullino. Escuchó el malvado plan de Cap Knapp y sabía que tenía que intentar detenerlo. Se enfrentó a Cap Knapp y le suplicó que no siguiera adelante con eso, pero desafortunadamente la mente de Cap Knapp ya estaba decidida y no tenía más opción. No intentó detener a Cap Knapp por la fuerza, sino que se produjo una lucha y finalmente Cap Knapp consiguió el triunfo. Con sus garras se cortó los brazos y la pierna, luego arrojó a Bull Bullino a las profundidades oscuras. Mientras se hallaba en el suelo, rodeado por la oscuridad, realmente pensó que este era el final para él. Justo cuando comenzaba a desvanecerse, lejos un personaje vino a rescatarlo. El prototipo pudo ver que todavía estaba vivo y decidió restaurar al toro Bull Bullino. Reunieron múltiples piezas mecánicas y trabajaron en su nuevo cuerpo durante semanas. Y finalmente, el prototipo le había regalado a Bull Bullino su nuevo cuerpo. Era más fuerte, más rápido y mejor que antes. Con este glorioso regalo que le había otorgado, Bull Bullino adoraría por siempre al prototipo. Le lavaron el cerebro para que creyeran que todos sus amigos, Smiley Critters, deberían de convertirse en uno como el prototipo. Si todos tenían cuerpos mecánicos y fuertes como él, serían absolutamente perfectos. Pero aún más que querer convertir a todos los demás bichos, quería venganza por lo que Capnap le había hecho. Y con su nuevo cuerpo mecánico, finalmente podría enfrentarlo. Pero lamentablemente, los jugadores ya habían derrotado a Capnap y salvaron a los demás bichos. Pero a Bull Bullino no le gustó esto en absoluto. Estaba destinado a ser él quien derrotara a Capnap y salvara el día. Pero ahora todo estaba perdido. Bull Bullino dirigiría todo su odio e ira hacia el player. Su nuevo plan era derrotar al jugador para que nadie pudiera detenerlo. Convertiría a todos los bichos sonrientes en mecánicos como el prototipo. Y finalmente todos conocerían el verdadero poder, nuevo y mejorado. Los bichos podrían gobernar la fábrica y hacer la suya. Bull Bullino no tiene ganas de tomar una siesta. Parece que odia mucho las siestas, que no descansará hasta terminar con Player. Así que lo único que queda por hacer es un señuelo y rogar que caiga en la trampa. Se coloca el señuelo debajo de la prensa hidráulica. Llega Bull Bullino y finalmente cree que logrará su venganza. Que tan desesperadamente anhela. Así que entra en la prensa e inmediatamente supo que se trataba de una trampa. Pero ya era demasiado tarde. Player había presionado el botón y la prensa hidráulica comenzó a empujar hacia abajo a Bull Bullino. O puso resistencia e intentó empujarlo con todas sus fuerzas hacia atrás. Que la prensa quedó atascada y dejó de moverse. Pero eso significaba que estaba atrapado debajo de la prensa. Finalmente el jugador ha hecho que Bull Bullino no vaya a ninguna parte. El jugador es libre de abandonar esta área para continuar su camino a la superficie. Justo cuando emprendía el escape al siguiente nivel. Bull Bullino finalmente pudo liberarse y continuar con su malvado plan. Por fortuna habremos escapado al siguiente nivel. Donde nos espera otro Smiley Critter olvidado. Este se trata de Shy Shelby o Shelby tímido. Shelby es tan tímido. Es una tortuga linda y tierna que sonríe. Y por lo tanto su nombre es Shelby tímido. A veces no es muy fácil que él pueda salir de su caparazón. Para él estar bien es estar nervioso todos los días dentro de su caparazón. Sus amigos lo consuelan y le hacen saber que todo estará bien. Aunque Shelby tiene miedo de muchas cosas. Nunca tendrá miedo de sus amigos si están a su lado. Su olor es a brisa marina. Es muy tímido pero bastante sonriente. Estaba en la carrera para reemplazar a Capnap. Pero lamentablemente la pobre Shelby no era muy popular entre todos los grupos de prueba. Parece que la idea de un personaje tímido y temeroso simplemente no era tan emocionante o atractivo. Por lo que Playtime Co decidió descartar al personaje y eventualmente colocarlo en un área de almacenamiento de juguetes rechazado. La fábrica necesitaba más espacio y trasladaron a Shelby a las profundidades para ser olvidada para siempre. Estar sola en la oscuridad era lo último que Shelby necesitaba. Estaba aterrorizada por todo lo que había ahí abajo. Cada pequeño sonido que escuchaba lo enviaría de regreso a su interior. Tener miedo todo el tiempo eventualmente la volvió enojada. Había pasado suficiente tiempo para que finalmente se volviera tan aterradora como las cosas que le temían. Shelby también se volvió cada vez más valiente. Tan valiente que eliminaría cualquier cosa que tuviera el potencial de asustarla. Pero eso no significa que todavía no tenga miedo. De que cualquier ruido fuerte la envíe rápidamente de regreso a su caparazón. Hay varios caparazones de tortuga esparcidos por toda esta área. Los cuales podrían ayudar al funcionamiento de la balanza para poder abrir la puerta y salir de esta área. Pero cuidado, si encuentras un caparazón demasiado grande a todos los demás que has visto. Podría estar ocupado y podría estar dentro de él Shine Shelby. Una versión retorcida y enloquecida de la tímida Shelby. Su cuerpo ha crecido demasiado y su cuerpo se ha encorvado. Tiene garras monstruosas y su rostro es un espectáculo aterrador para la vista. La tímida Shelby se acerca lentamente y tiene esa mirada en los ojos que dice que estás en grave peligro. Pero recuerda, si estás frente a ella, lo único que puedes hacer es tratar de asustarla. Podría ser tu única oportunidad de mandarla de regreso a su caparazón. Parece que tiene miedo a los sonidos fuertes y con Shelby de regreso a su caparazón. Así que si esa tortuga loca está justo por atacarte y tienes un botón de alarma, presiónalo. El sistema de alarma sonará y asustará a Shy Shelby. Ella rápidamente se esconderá dentro de su caparazón y permanecerá ahí mientras suene la alarma. Así que podrías tener algo de tiempo para ir de regreso a la salida. Pero date prisa porque la alarma no suele durar mucho tiempo. Una vez que Shelby tímida esté fuera de su caparazón, correrá tras de ti. Así que debes buscar una salida y escapar. La tímida Shelby te perseguirá. Necesitarás un lugar para esconderte y alejarte de ella. Escapar por los ductos de ventilación podría ser una buena opción. No hay manera de que ella quepa por ese respiradero con ese gran caparazón suyo. Así que deberías estar a salvo por ahora. Pero cuidado porque seguramente en los siguientes niveles no se esperarán otros Smiley Critters olvidados. Y bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado la historia de estos dos personajes, de estos dos Smiley Critters olvidados. El enlace del video original se los dejaré en la cajita de la descripción. Yo soy Mailea, los creo un montón y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.